¿Mediterranean Racing, segunda versión del 2011, la podemos llamar así? Sí, sí, sí. Bueno, te imaginas que somos bastante inquietos en tratar de hacer algo distinto, algo que nos guste, y bueno, de alguna forma redefinimos lo que era el primer diseño de lo que habíamos hecho sobre la Racing, que era una embarcación, tenemos que compararla con un auto, era como un cabrio. Si antes teníamos zona coupé para que vayan dos personas a 100 kilómetros, ahora medianamente puede ir un grupo de gente o familia. Es como lo que era un Porsche Carrera y ahora hicimos una Cayenne. ¿Para cuántas personas está habilitada? Nosotros la habilitamos para seis personas. Podemos poner más, pero básicamente no queremos que sea una lancha colectiva. Con seis personas entendemos que es un buen número de personas para llevar con comodidad. Fíjate que tenemos cuatro butacas bien armadas y un sillón como para tres más. Entonces, eventualmente se pueden ir siete, ocho personas, pero la habilitación nosotros la hicimos para seis. Bueno, otro de los factores sumamente llamativos es la redefinición del parabrisas, ¿no? El parabrisas fue un concepto muy... fue la parte más difícil del diseño, ¿no? No en sí, es tratar de consensuar cuál era el mejor ángulo y la mejor performance para que el parabrisas cumpla con la función específica. Bueno, después seguimos potenciando con Yamaha. Tiene dos tanques de 250 litros cada uno. Y bueno, la velocidad se sigue manteniendo porque básicamente no ha cambiado demasiado. Estamos en 103 kilómetros, 60 y pico de millas. El segmento dentro del cual se inserta la racing, ¿cómo es en la Argentina? Y es muy exclusivo. Es la gente que sigue un poco la tendencia de lo que nosotros construimos. Es la persona que le sigue gustando la lancha como para ir de un lugar a otro y volver. O irse a Carmelo en media hora, por ejemplo, en un ratito, ¿no? Bueno, yo conozco el producto, hemos conversado muchísimas veces con vos, pero la gente tal vez, alguno se ha perdido algún problema y sería bueno recordarles un poco la geometría del fondo tan particular que tiene esta embarcación y que es lo que le permite divertirse, ¿no? Yo creo que es algo de diversión lo que te genera. Sí, porque es un fondo en B puro, nato. No tenés ni patines ni nada. Acá necesitas potencia para empujarlo, por eso tenés dos Yamaha de 2.50, que si tendría un fondo un poco más plano, tendríamos mucha más velocidad y eso se puede hacer, pero no es el motivo, porque creemos que sea una embarcación que sea capaz de, en condiciones adversas, cortar el agua como un cuchillo en la manteca. El fondo está inyectado en poliuretano absolutamente, entonces no sentís absolutamente nada. Cuando estás andando, podés estar hablando perfectamente, lo has chequeado recién. La lancha es muy segura, despeja muy bien el agua, una vez que toma, planea a pocas vueltas, aún teniendo esa B, podés tener una velocidad crucero cercana a los 40 nudos y la lancha se posiciona derechito, soltás el volante y navega perfecto, vira muy bien, es muy franca en la ola. Realmente las condiciones que tiene es como eran antiguamente todas las lanchas. Después se fueron optimizando a aguas más tranquilas los fondos. Acá tenemos pura sangre. Es mucho trabajo para el astillero el ajuste este que han hecho, digamos, de la estética interior de la embarcación para seguir conservando un estilo que, por aquellas épocas y en estas concepciones, digamos, no se albergaba a tantas personas a bordo. Cuesta definir el principio, el prototipo, ¿no? Y una vez que está definido ya no hay demasiado, porque tenés la base y ya sabés medianamente lo que querés. Acá básicamente lo que fue es hacer una extensión del cockpit, integrar otros espacios, movilizar un poco la parte de las cargas de combustible, hacer ese asiento en U que tenés, en U envolvente de banda a banda que tenés atrás y atrás de estas dos butacas que queda como si fuera un auto, queda otro espacio donde podés ir sentado, ¿no? con una conservadora abajo y todo. ¿Cuál es la tecnología que nos estamos viendo, que tiene la Mediterranean Racing? Es una embarcación muy sencilla. Lo que tenemos es un pequeño charplotter, después el instrumental propio del motor, con las computadoras de a bordo que te dan consumos, autonomía, etc. Tenés un equipo de audio que podés mejorar a criterio y los comandos esenciales. O sea, es una embarcación que no justifica tener un boat thruster ni justifica tener un malacate de anclas. No está concebida puntualmente para apretar botones porque si no, ya estás entrando en otro rubro, ¿no? Claro, claro. Era el ejemplo automovilístico. Estados Unidos pedía que las Ferraris no vengan tan austeras porque no traían ni un estéreo. Bueno, con el tiempo se fueron poniendo. Bueno, nosotros estamos en el proceso de que la lancha tiene que tener absolutamente todo, pero nada que le incomode con más electricidad y más mamparos y cadena. Tiene que tener el equipo perfecto. Como un cabrio. Tiene que estar todo impecable. ¿Hasta dónde puede customizar el comprador de una Mediterranean Race sin su producto? Respecto al customizado, y bueno, la gente va a elegir colores, colores de tapizado y tiene mucha fantasía para ponerle, ¿no? Herrajes especiales o algún equipo más grande de comunicación o de navegación, etc. Hacemos lo que el cliente guste dentro de una cosa lógica. Sí, dentro de una cosa lógica. Dentro de los lineamientos que fija la marca. Esto es un tipo de embarcación y acá no podemos equiparla como si fuera un 40 pies. Gustavo, quiero agradecer como de costumbre el tiempo que nos dispensás. Vivimos con la colección de anteojos. Que también nos ilustrará sobre todo los productos en los cuales tenés algo que ver con ellos y te hacemos entrega de unas gafas de Unión Pacific. Espero que las disfrutes, que te gusten. Gracias a vos por todo. Y como siempre pasamos ahora a nuestros comentarios finales. La Mediterranean Racing sigue siendo un producto no masivo aunque con una evidente apertura familiar como podrán ver. Es una lancha dirigida a un público exclusivo y amante de la adrenalina. Con respecto al modelo anterior que mostráramos en esloras a comienzos de esta temporada los cambios estéticos han sido muchos y todos sin ninguna duda les favorecen. La posición del piloto como podrán observar es inmejorable. Todo el alcance de la mano a simple vista el completísimo instrumental son cuatro pequeñas computadoras más el plotter intermedio que tenemos en el tablero y por supuesto para los acompañantes también podrán observar pueden disfrutar a pleno de la diversión que es conducir una embarcación de este tipo. La marca mantuvo el estilo setentoso en los detalles pero permitiéndose cierto ayornamiento que se integra perfectamente. Los 500 HP de potencia que suman los Yamaha hacen que al momento de acelerar la Mediterránea nos brinde una sensación única de poder y como les decía, de diversión. Pues sí, desde su volante la diversión es una de las tantas cosas que le produce al piloto al sentir ese comportamiento sólido, estable y dócil de la embarcación. Velocidades, 40 nudos y a fondo se deslizó sobre su tercio posterior a 60 nudos por hora es decir, unos 105 kilómetros. Lo hablábamos con Gustavo y evidentemente la ve profunda de su casco le permite acompañar adecuadamente los giros y le otorga firmeza y seguridad en aguas agitadas. Siempre mencionamos los consumos aproximados de los motores. Estos Yamaha de última generación tienen un consumo agotado pero seamos lógicas para divertirse con 500 HP de potencia y bueno, algunos litritos vamos a gastar. Tanto que obviamente no creo que le preocupe al comprador de una embarcación de estas características. Concluyendo, a la Mediterránea recién ya la habíamos definido como un pura sangre del agua y toda esta innovación no hace nada más y nada menos que hablar del permanente trabajo y de la evolución que la marca pone al servicio de sus productos.